Con su permiso, señor Presidente, compañeras senadoras y senadores del Senado de la República. Acudo a esta tribuna con el fin de presentar el dictamen de la reforma energética que contiene la ley de hidrocarburos, modificaciones a la ley minera, a la ley de inversiones extranjeras y a la ley de asociaciones público-privadas. El dictamen hoy a discusión que se presenta acrecentará la seguridad energética del país y generará mayores tasas de crecimiento económico y un aumento en la generación de empleos. Esto es riqueza social y beneficiar colectivo para todos los mexicanos. Como toda la reforma energética en su conjunto, fortalecerá y encaminará a Pemex como una empresa productiva del Estado, dotándola de una mayor autonomía presupuestaria y de gestión. Estamos convencidos que el resultado de este debate y aprobación de las leyes en materia energética, adicionalmente a lo mencionado, ocasionará en nuestro país aumentar la producción del petróleo y de gas natural, alcanzar mayores tasas de restitución de reservas del petróleo y del gas, fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, disminuir los costos de producción de energía eléctrica en base al beneficio de todos los mexicanos. En materia de exploración y extracción de hidrocarburos, atendiendo al mandato constitucional, el dictamen establece las bases para que el Estado realice las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, ya sea mediante asignaciones con empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. El dictamen, en particular sobre la ley de hidrocarburos, prevé un marco normativo eficiente, estableciendo atribuciones claras para cada una de las autoridades que participarán en el sector. Como para el caso de asignaciones de la Secretaría de Energía, será la responsable de otorgar y modificar las asignaciones y la Comisión Nacional de Hidrocarburos será quien previamente emita opinión respecto al otorgamiento de dicha asignación. Para el caso de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, el dictamen establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la responsable de suscribir dichos contratos a nombre del Estado, previa celebración de un proceso de licitación pública internacional, el cual será público y el fallo deberá ser objeto de la máxima publicidad posible. Continuando con los contratos, el dictamen prevé que la Secretaría de Energía diseñe los mismos y así como las licitaciones. Por otro lado, Hacienda y Crédito Público, encargada de las finanzas nacionales, aportará a los términos fiscales de dichos contratos. Para el caso de posibles yacimientos fronterizos, el dictamen buscando asegurar que los recursos petroleros que corresponden a la Nación sean debidamente protegidos, prevé la participación obligatoria de una empresa productiva del Estado, es decir, petróleos mexicanos, en aquellas áreas contractuales en las que exista la posibilidad de encontrar algún. Asimismo, y como el caso de los yacimientos transfronterizos, el presente dictamen contempla la posibilidad de la participación obligatoria del Estado en los contratos para los siguientes casos. Cuando el área contractual coexista a distinta profundidad con un área de asignación. Cuando existan oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento o tecnología para el desarrollo de petróleos mexicanos u otras empresas productivas del Estado. Cuando se trata de proyectos que se deseen impulsar a través de un vehículo financiero especializado del Estado mexicano. Con lo anterior, y no solo se busca proteger la seguridad energética del país, sino fortalecer a Pemex, que es y seguirá siendo de todos los mexicanos, con la transferencia del conocimiento que podrá aplicar en todos los campos petroleros. Amigas y amigos senadores, el presente dictamen traerá múltiples beneficios a muchos y diversos sectores de la economía formal del país. En este rubro cabe mencionar que el dictamen prevé que para el caso de las concesiones mineras, cuyo objeto sea la explotación del carbón mineral, se podrá adjudicar directamente a los titulares un contrato para exclusivamente en exploración y extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral, en las áreas donde efectivamente se estén realizando, o se realicen, o se vayan a realizar actividades de la extracción de este mineral. Esto siempre y cuando los concesionarios acrediten la capacidad técnico y financiera. Esto siempre y cuando se haga de manera transparente ante procesos de licitación pública con la máxima publicidad. Ahora bien, y en relación a las actividades del tratamiento y refinación del petróleo, procesamiento de gas natural, importaciones y exportaciones de hidrocarburos, gas licuado, petróleo, petrolíferos y petroquímicos, estarán sujeta únicamente a un régimen de permisos, todos ellos tutelados y otorgados por el Estado a través de la Secretaría de Energía. Asimismo, y de igual forma de las actividades antes señaladas, el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, liquefacción, descompresión, regasificación y expendio al público de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, así como petrolíferos y petroquímicos, también estarán sujetos al régimen de permisos, pero estos estarán otorgados por la Comisión Reguladora de Energía. Nuevamente me gustaría enfatizar que el presente dictamen en búsqueda de fomentar el desarrollo de la industria petrolera en el país, prevé que el conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realice en territorio nacional a través de asignaciones y contratos, que deberá alcanzar un promedio al menos del 35% del contenido nacional para el 2025, partiendo del 25% a partir de la aprobación de esta reforma. No puedo dejar de concluir sin agradecer a todas y todos los integrantes de la Primera y de la Segunda Comisión que nos dimos a esta ardua tarea de poder construir este dictamen. respetamos a todas las voces y las naturales diferencias máxima en un tema que se ha significado en las últimas décadas por polarizar las opiniones de carácter político. en aras de la representación... Senador Penchina, permita un momento, por favor. Sonido en el esqueño del senador Pedraza. Gracias, Presidente. Yo quisiera pedirle que llame la atención a este pleno, por favor, porque hay una serie de murmullos y desatención y no estamos abordando cualquier discusión. Estamos abordando una de las más importantes discusiones político-históricas en este país y este pleno merece estar concentrado en esa discusión. Esta mesa directiva considera muy atendible la petición del senador Pedraza. Continúe, senador Penchina, por favor. Le agradezco la moción, senador Pedraza. Concluyo reconociendo el trabajo de todos. Dirimamos nuestras naturales diferencias en la racionalidad de lo que le ha constado a México construir una democracia representativa. Gracias por su atención. Este es el dictamen que a nombre de la Comisión de Energía tengo el privilegio de poderle presentar a esta soberanía. Por su atención, muchas gracias.